Ahí está el primero, ahí está el primero, compadre, ahí está el primero, vamos a ver si es cierto. Ahí está el primero, la dos. Imagínate esa cola con tigarrea, compadre. Cambia el ritmo, cambia el ritmo. Ahí va el otro rotador rapista, vamos a ver si es cierto, venga, ahí los tres, vamos, venga. Vamos a ver, el tremendo palo, vamos a ver si es cierto, mira la pala, es chiquito pero picoso, compadre. El canelito, ese canelito. Ese canelito, mira. Opa, ese canelito va a ser polvoroso, triquitaque, ese dato. El canelito con el viento, compadre, mira. Cambia el ritmo, cambia el ritmo. Cambia el ritmo, cambia el ritmo, vamos a decir, cambia el ritmo. Venga. Venga. Eres, 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 California. Compadre. ¿Cómo vuelven esos semirrojos? Baila, paloma, 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 paloma. Ay, siempre caminando, caminando. Baila, paloma, paloma, paloma. Baila, paloma. Baila, apoya. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, a ver quién se baja acá, está, 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 está abajo, venga. Vuelven, es algo más puto, compadre, algo más puto, algo más puto, algo más puto en el rato, más sexy, que se cuere. Díganle, díganle, esto no acaba. El que se pague, que es calificado. El que se pague, que es calificado. Ahora sí, esos bichotes, compadre, a ver si es cierto. Ahí está, chévere, compadre, vamos a ser chévere también, así que. Mami, quiere ese culito. Eso, ya le va a ganar el chaparrito, compadre. A ver, esos palmas, venga. Oye, también hay premios, pero van a sacar de madrosa, ¿eh? Mira, mira, chiquito, ¿eh? Y yo no quiero que te separe más. Pero el teatro es que llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you're kicking, screaming a big fella. I'm trying to get your phone to come with her. Hola, es Canelito, 50 pesos los tickets. Quiero que me deciden, deciden, ya estás ganando, vas ganando. Eres el lugar más fuerte. Otra, otra, eso. Mi amigo, mi amigo, mi amigo. Cuenta, un poco, un poco, un poco, DJ. Venga. Vamos a ver si es cierto que te mueves más rápido. Vamos a ver si es cierto que te mueves más rápido. Hay combinación de pasos, compadre, ¿eh? ¡Suba, suba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Ey, ey, 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 ey! Mira, compadre, ya me están ganando una bandana y dos lleves. Pero si hay alguna chava que lo haga mejor que él, se va a llamar el six y una bandana. Si hay alguna chava que lo haga mejor que él, ¿habrá alguien que lo haga mejor que él, sí o no? Bueno, si no, hay ganas, ¿eh? Dicen que la mujer no viene más tarde, vamos a ver si es cierto. ¿Alguna mujer que lo haga mejor que Camerito? ¿Alguna que quiera ver mejor que Camerito? A las dos. Ya, vamos a Camerito, dos lleves, dos lleves, y uno, y una bandana. ¡Muy bien, gente! ¡Sálganme buscando algún echado que haga mejor que vamos a ver por ahí, sí es cierto! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien, gente!